Muy bien, bueno, buenas noches, bienvenidos a todos a nuestro sexto webinar, efectivamente, de Human Indiza. Esta vez vamos a hacer risartrosis, que le pusimos un título de nuevo avance en el tratamiento de un problema prevalente. Tenemos unos exponentes de lujo, tanto nacionales como de nuestra patria hermana argentina, así que vamos a partir con la doctora Zócar, que va a hacer una revisión de la literatura, y después nos vamos a los casos clínicos y la discusión que siempre hacemos. Así que, Cami, dale tú. Un segundo. ¿Estás listo ahí? Espera, perdí el puntero. Dame un segundo. Bueno, dale. Bueno, buenas noches a todos, yo soy la doctora Zócar y voy a hacer una breve revisión de la literatura sobre la risartrosis, más que nada enfocándonos en el tratamiento y en los nuevos avances. Recordar que, junto con la bipestación, el desarrollo de un pulgar más largo y que permite la oposición, es uno de los hitos más importantes de la evolución física del ser humano. Esto nos permite utilizar la pinza fina y un agarre de puño completo, lo que nos va a permitir realizar todas nuestras actividades de la vida diaria como las vemos en pantalla. Hoy sabemos que el pulgar da cuenta del 40% de la función de la mano y es fundamental para nuestras actividades. La risartrosis se define como la artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana. Esta articulación es inherentemente muy móvil, no tiene una congruencia perfecta y esto permite que el pulgar tenga una gran movilidad multiplanar. A la larga, esta hipermovilidad se va a traducir en una inestabilidad progresiva ligamentaria y, eventualmente, lleva a una subluxación de esta articulación, generando cambios degenerativos progresivos. Es un problema muy prevalente, prácticamente inherente al envejecimiento natural del ser humano. Podemos ver que sobre los 90 años, prácticamente el 100% de las mujeres parecerá de esta enfermedad, de la risartrosis. Y en este estudio, que se vieron más de casi 3.000 radiografías de pacientes de distintas edades, podemos ver que sobre los 70 años, prácticamente el 70% de los pacientes va a tener risartrosis. Es muy importante, eso sí, destacar que la gran mayoría de estos va a ser asintomáticos y no va a requerir de intervención alguna. Cuando sí se manifiesta clínicamente, los pacientes se van a quejar de dolor en la base del pulgar, dolor al realizar la pinza, deformidad y pérdida de función progresiva. Esto es un proceso lento y muchas veces los pacientes solo van a manifestar síntomas más bien leves, que incluso teniendo ya una artrosis avanzada radiográfica. Lo vamos a estudiar generalmente con radiografía simple y esto nos va a permitir clasificarla según la clasificación de Ito y Lichler en cuatro estadios, según el grado de compromiso óseo y la presencia de osteofito y subluxación. Es importante destacar que en el estadio 4 es cuando ya aparecen signos degenerativos en articulación, escafo, trapezo, trapezoidia. Pero como ya mencioné previamente, no existe una correlación clínico-emagenológico y pacientes con radiografía con signos degenerativos muy avanzados pueden ser completamente asintomáticos o presentar mínimos episodios de dolor frente a ciertas actividades. En todos estos pacientes es muy importante iniciar nuestro tratamiento con una buena educación sobre la patología y orientarlo sobre modificaciones en sus actividades de la vida diaria. Es muy frecuente que esto sea suficiente para muchos de nuestros pacientes y que solo con esto disminuyan su sintomatología y puedan realizar su vida prácticamente normal. Por lo tanto, nunca vamos a tratar un paciente solamente con su radiografía, sino que vamos a verlo como un todo y cuál es su sintomatología. Entonces, en aquellos pacientes que sí son sintomáticos, siempre vamos a indicar un tratamiento médico inicial que consiste en antiinflamatorios orales y distintos tipos de órtisis, terapias físicas e inyecciones intraarticulares de distintos medicamentos que vamos a ver a continuación. En el tratamiento quirúrgico existen múltiples técnicas quirúrgicas y van a depender de distintos factores, tanto del paciente clínicamente como radiográfica. Pero todas ellas tienen como objetivo buscar una articulación que sea estable para realizar fuerzas, indolora y idealmente que preserve algún grado de movilidad. Por ende, las preguntas que vamos a intentar resolver en esta presentación son, ¿el tratamiento médico sirve? ¿Cuál tratamiento médico tiene mayor evidencia en la literatura? Sobre el tratamiento quirúrgico, ¿cuál técnica? Si es que hay alguna superior a la otra y cuándo, y un poquitito del pulgar en Z de qué vamos a hacer con él. Sobre todo buscar qué es lo que hay en la literatura al respecto. Dentro del tratamiento médico veremos la evidencia actual sobre órtesis, terapia física, corticoides y ácido hialurónico. Con respecto a las órtesis, están publicados en los últimos años estos dos artículos del 2018 y 2019 que son revisiones sistemáticas y metanálisis. Ellos concluyen que el uso de órtesis sí sería de utilidad en disminuir el dolor y mejoría de la función a mediano y largo plazo. Esto quiere decir con un uso más o menos o sobre los 45 días. Si bien los estudios incluidos son de baja calidad, los autores enfatizan que es una intervención de bajo costo y sin efectos adversos, por lo tanto sí sería recomendable usarla. Las órtesis cortas y flexibles son las que tendrían mejores resultados en cuanto a la satisfacción del paciente. En cuanto a la terapia física, esta es una revisión sistemática y metanálisis del 2018 que incluyen distintas modalidades de terapia física, unimodales o multimodales. Y ellos concluyen que la terapia física sí sería un tratamiento que vale la pena, puesto que logra resultados en disminución del dolor y en mejoría de la función. Con respecto a la inyección intraarticular de corticoides, este es un tratamiento que es frecuentemente utilizado y en la literatura también contamos con revisiones sistemáticas y metanálisis que abordan este tema. Ellas también concluyen que no existe un claro beneficio del uso de los corticoides intraarticulares, pero que en general son estudios de mala calidad. Muchos autores, eso sí, no lo recomiendan de rutina, puesto que los corticoides intraarticulares podrían debilitar aún más el complejo cápsulo ligamentoso y alterar el cartílogo articular, por lo que en general estarían indicados pacientes muy seleccionados. El ácido hialurónico es una alternativa del tratamiento médico. En los últimos años hay varios estudios en la literatura que mostraran resultados promisorios, pero en la última revisión sistemática y metanálisis no aparece ser superior al placebo ni a los corticoides intraarticulares. Nuevamente estos estudios son todos de una calidad más bien baja, pero es lo que contamos en la literatura. Entonces, ¿el tratamiento quirúrgico cuándo va a estar indicado? En general hablamos de que es frente a la falla del tratamiento médico. Pacientes que siguen sintomáticos con un tratamiento bien llevado por un periodo adecuado y que siguen sintomáticos. No hay un punto específico en el transcurso de la enfermedad en que digamos que es necesario operarlo, sino que va a estar bien ligado a la sintomatología del paciente. Y es súper importante recordar que va a ser solo una pequeña fracción de estos pacientes, de todos los pacientes que tienen resaltrosis, que van a requerir de una intervención invasiva. O sea, estamos hablando de un grupo reducido de pacientes. Y siempre, bueno, en ello hay que tener en cuenta el grado de dolor que tienen, cuáles son sus expectativas, tanto en funcionalidad y movilidad del pulgar, el grado de inestabilidad, deformidad y la etapa radiológica en que se encuentran. Dentro de las alternativas quirúrgicas, la trapesectomía, que consiste en la extracción completa del trapecio, es la más ampliamente utilizada. Descrita por Gervis en el 49, es una cirugía que ha mantenido una tasa de buenos resultados hasta el día de hoy. A esta se le pueden asociar técnicas ya sea de interposición o de suspensión para mantener el metacarpeano en una posición adecuada y evitar la subsidencia. Ambas técnicas son muy frecuentemente utilizadas por el cirujano de mano, pero en la literatura, como veremos más adelante, no se ha visto que tenga un beneficio por sobre la trapesectomía simple. Las técnicas de ligamentoplastías para manejar la inestabilidad ligamentaria o las osteotomías del primer metacarpeano para mejorar la extensión de este, son técnicas menos usadas en la actualidad. No hay mucha evidencia nueva al respecto y en general son recomendadas solo para estadios iniciales, lo cual es un poco inhabitual que necesitemos intervenir en pacientes en estadios precoces dado que suelen ser de manejo médico o poco sintomáticos. La artrodesis trapecio-metacorpiada es una cirugía que frecuentemente asociamos con la indicación en pacientes jóvenes de alta demanda o trabajadores manuales. Es una técnica, eso sí, que no está exenta de complicaciones, puesto que transfiere la carga a la STT, generando eventualmente un avance y progresión hacia la artrosis de la STT y además tiene una tasa de unión que en algunas series llega hasta el 50%. Es una técnica que hay escasa literatura en la actualidad, como mencioné, y obviamente estaría contraindicada en los estadios 4%. En el tratamiento quirúrgico de la risertrosis se han descrito también los implantes. Los implantes de tipo espaciadores fueron utilizados previamente, pero resultaron con muchas tasas de sinovitis y que requirieron retiros precoces, por lo tanto, en la actualidad la verdad es que están netamente en desuso. Los implantes de suspensión, como son los sistemas de botones y suturas como tipo mini-tightrope, han sido más utilizados en la actualidad, pudiendo ser coadyuvantes de la cirugía, ya sea la trapeciectomía parcial o total. La gracia de estos implantes es que permitiría una movilidad precoz y permite una rehabilitación que es prácticamente inmediata. En la actualidad también está muy en boga el uso de la artroplastía trapecio-matacarpiana. Esta es una prótesis que permite la preservación del movimiento, mantener el largo del pulgar, mejorar la función y permitiría también una rehabilitación precoz. Existen muchos implantes en la literatura, varios de ellos han sido retirados debido a las altas tasas de desplazamiento y luxaciones y un problema importante asociado a esto sería el alto costo. Y por último, se han descrito la asistencia artroscópica en el tratamiento de la risa de trocí, donde tendría como beneficio lograr una correcta visualización y el diagnóstico del estadio del cartílago articular en sí, con una visión directa, y además permitiría realizar sinodectomías en etapas iniciales o hemitrapecectomías en estadios más avanzados. Y en esta técnica podemos asociar la suspensión con estos implantes. Entonces tenemos muchas técnicas para resolver quirúrgicamente el problema. ¿Pero qué nos dice la literatura? Este es un estudio, una revisión Cochrane del 2015, que concluyen que la literatura actual no permite demostrar que una técnica sea superior a la otra. Y el problema es que este estudio tampoco incluye muchos de los trabajos nuevos que han sido publicados con respecto a la artroscopía ni a las artroplastías. Entonces, ¿existe alguna actualización de esto que nos dice la literatura más actual? Con respecto a la trapisectomía, no hay mucha literatura actual puesto que sigue siendo el gol estándar a la cual comparamos las otras técnicas. Sabemos que al sacar el trapecio vamos a disminuir el dolor, que tiene resultados similares a las otras técnicas y con menos complicaciones, y se describe en la literatura como una técnica simple, segura, efectiva y duradera, y que como mencioné previamente, las técnicas de interposición y suspensión no mejorarían los resultados. Entonces, ¿por qué buscaríamos otra técnica? Los problemas reportados por los distintos autores al respecto es que esta técnica suele tener problemas de rehabilitación muy prolongada, con periodos largos, dolorosos del paciente que pueden durar meses, y a la larga pudiese evolucionar con una subsidencia del pulgar. Con respecto a la literatura actual sobre la atroscopía, está publicada esta revisión sistemática y metanálisis del 2018, donde se incluyeron casi 300 pacientes tratados con atroscopía, y se puede concluir que en ellos sí se encontró una mejoría de los parámetros de función con el DASH, el rango de movilidad y la fuerza, y que genera una disminución significativa del dolor. Además, se describe una tasa de complicación del 4%, que es relativamente muy baja. Y si bien estos resultados son súper interesantes en el sentido en que nos sirve la atroscopía, no es comparativa con otras técnicas, por lo tanto, no podemos decir si es superior o no a las otras. Y con respecto a la atroplastía, como ya mencioné en la literatura actual, es muy amplia al respecto. Hay múltiples trabajos para cada una de las distintas prótesis, y esta es una revisión sistemática del 2015 que incluyó a 14 tipos de prótesis, donde se describen en general buenos resultados por sobre el 85% de los pacientes con buenos resultados. Concluyen, eso sí, que esta técnica no supera la trapeceptomía y que tendría mayores tasas de complicación y claramente costos más elevados. Pero como ya mencioné, muchos cirujanos se inclinan por esta alternativa, producto de los beneficios que tendría en la rehabilitación inmediata. Me referiré brevemente al pulgar en Z. Se le llama así a la deformidad que se produce por una subluxación dorsal y radial del primer metacarpiano. La contractura que se genera produce o cierra el primer espacio, llevando a los metacarpianos 1 y 2 en una disposición paralela y se produce una hiperextensión de la metacarpofalángica y una flexión, hiperflexión de la interfalángica para conservar la pinza. Muchos de estos pacientes no van a notar esta deformidad hasta que ya sea muy avanzada, puesto que empiezan a compensar y pueden realizar sus actividades de manera normal. Con respecto al tratamiento de esto, la literatura es muy escasa. Solo se describen distintas técnicas, pero no hay series muy grandes ni estudios comparativos. Obviamente esto está condicionado por la baja tasa de cirugía de estos pacientes. Sí es importante destacar que la cirugía va a ser a la carta. Esto quiere decir que va a ser indicada según la necesidad que tenga cada paciente. En general es importante abordar cada aspecto de la deformidad de manera independiente, utilizando cetoplastías para la apertura cutánea del primer espacio, liberación del aductor para el manejo de la contractura y si esto no es suficiente, incluso se realiza la desinserción completa del aductor y del primer interocio dorsal. También se hace la trapesectomía con interposición y la corrección de la hiperextensión de la metacarpofalángica, que puede ser con distintas técnicas, ya sea capsuloplastías o de partes blandas con plastía de placa volar o ya la artrodesis. Finalmente y a modo de discusión, recordar que esta es una patología muy prevalente, pero que usualmente suele ser asintomática. El tratamiento médico inicial siempre va a consistir en la educación sobre la patología y la modificación de sus actividades de la vía diaria, el uso de órtesis y terapias físicas tiene evidencia en la literatura actual que serían beneficiosas, no así la inyección intraarticular de corticoides y ácido hialurónico. En el tratamiento quirúrgico, la trapesectomía simple sigue siendo la cirugía gold standard, pero en la actualidad las roplastías y las técnicas de hemitrapesectomía artroscópica con suspensión con implante aparecen como buenas alternativas que permitirían una rehabilitación precoz y manejo más rápido, o sea una vuelta más precoz a la actividad y que el pulgar en Z, la cirugía va a ser específica según las necesidades de cada uno de estos pacientes con una cirugía a la carta. Muchas gracias. Súper. Súper Camilo, muy buena revisión. Tocaste todos los puntos que queríamos abarcar, así que bueno, vamos a darle derecho a los casos clínicos. Vamos a compartir la pantalla de los casos clínicos. Bueno, primero que todo, ahora al panel darle las gracias al doctor De Cali, que es jefe del servicio de traumatología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Le damos las muchas gracias por haberse incorporado y aceptado la invitación, igual al doctor Álvaro Moratore, de CLIMBA, y en Buenos Aires también, que nos está acompañando hoy día. Al doctor Jorge Vergara, sólido acá en la cirugía de mano de Chile. El doctor Fabio Orillana, el jefe de cirugía de mano de la clínica Indiza, y al doctor Marco Naranjo, también jefe de cirugía de mano de la clínica Santa María. Así que, primero que todo, bienvenido y muchas gracias por todo y su aporte y discusión que vamos a tener ahora. Este caso clínico, primero, en este caso ven siendo una mujer, tiene 68 años, fuma ocasionalmente, sana, relativamente sana, no tiene patología añadida, dueña de casa y diestra. Y ella consulta en abril de 2019 por un dolor radial de la muñeca izquierda, de larga data, dice que de años, que lo ve la muñeca, con que las molestias actuales incluso hacen que ella tenga molestias en las actividades de la vida diaria, el dolor progresivo y mayor aumentado en los últimos ocho meses, dice. Y durante el examen, la historia también relata algunos síntomas de bloqueo en el pulgar izquierdo, lo cual también empeoraba los síntomas y algunos síntomas de síntomas de tubercalpeano. Vamos a pedirles que no tomemos en cuenta mucho de esa historia, cosa que nos enfoquemos más en el tema que estamos discutiendo. Toma hace dos años, de hecho, está indicada con glucosamínico, un triturin sulfato, y dentro de este periodo de tres años, últimos tres años, ha tenido dos ocasiones de infiltraciones y series de quinesioterapia que han sido intermitentes para manejar el dolor, con actualmente lo más destacable, al examen físico, un green test positivo. Las imágenes son estas de acá, que nosotros principalmente quiero que ustedes me ayuden a interpretarlas y que vayamos viendo cómo logramos resolverlas. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Por lo mismo les dejé esto y quería invitar primero al doctor Moratori. Álvaro, si más que nada, cuando tú tienes un paciente con una risartrosis, ¿en qué cosas en el examen físico te gusta evaluar, cómo te gusta evaluarla, si hay alguna parte o algún signo del examen físico que te guste buscarlo, o que le tomes práctica como de un mal signo al pronóstico? ¿Cómo tú examinas o qué te gusta involucrar, si es laxa? Mirá, el test de green es algo como universal, que lo usamos todos. A mí la verdad es que para mí no tiene demasiado valor cuando lo veo, porque me habla del daño articular, pero no de la capacidad de adaptación de la paciente. Yo lo que suelo usar es, me fijo siempre en la MSF, si está laxa o no, y yo prácticamente a todos mis pacientes les hago retropulsión del pulgar. Le apoyo la mano en la mesa, digamos, muestro así, le apoyo la mano en la mesa y le tiro el pulgar hacia arriba. Si eso le produce mucho dolor, o como la cara volar de la articulación trapecio-metacarpiana le produce mucho dolor, es un paciente que le cuesta la actividad de abrir un frasco, le cuesta determinadas actividades, lo cual hace que consulte más rápido. Yo me fijo sobre todo en la retropulsión del pulgar y en la laxitud en general. Después otras cosas más no me fijo demasiado. Perfecto. Doctor Vergara, Jorge, ¿tú en general complementas el examen o con algún otro tipo de signo específico, o en realidad te quedas tranquilo con el dolor de la articulación de la carpeana? Yo le doy mucho valor cuando examino a una paciente en ver qué tipo de pinza ya puede realizar. Junto con ver cómo tiene la pinza término terminal, veo en qué condición está la pinza término lateral. De modo que al ver la pinza término lateral, que es parecido a la retropulsión que mencionaba Álvaro, eso significa que ella va a tener mucha actividad de la vida cotidiana comprometida y examinar eso puede permitir a la paciente hacer una intervención educacional, como había mencionado la CAMI. Entonces yo creo que el examen físico tiene que también estar orientado a pruebas funcionales, poner la apresión metacarpiana en una posición más neutra y no tan forzada para hacer su actividad cotidiana. ¿Y el hecho de que sea laxa la paciente, te importa buscarlo en general? ¿Te cambia algo en tu manejo o en general no? Yo creo que son pacientes que en algún momento fueron laxas, pero en la medida que esta artrosis va aumentando, se va perdiendo la laxitud, la articulación, específicamente trapezo metacarpiana, pero puede ir aumentando la laxitud en la metacarpofalángica. Entonces eso me puede poner una luz de alarma para la evolución potencial aún en pulgar en zeta. Perfecto. Doctor De Carli, doctor Pablo, ¿te gusta más que todo ya teniendo un examen físico más completo y ya teniendo la certeza del dolor puntual, la metacarpiana, el green test, la repulsión y todo lo que buscamos, el estudio de imágenes, en general, ¿te quedas satisfecho con la radiografía? Y otra pregunta en general, ¿te gusta compararla con la contralateral? Y también si te quedas tranquilo solamente con la radiografía para ver el compromiso de la STT. O en realidad a veces complementas con algún otro examen, en tu práctica diaria solamente. Yo creo que en el 90% de los casos, con una radiografía de buena calidad, lateral como esta y un frente del pulgar es suficiente. En algún caso uno tiene dudas de la STT y le pide una tomografía, un escáner, pero digamos que son las excepciones. Ya además lo dijo Camila, que en realidad el tratamiento depende más del dolor que del estadio radiológico, con lo cual los estudios son muy relativos respecto del tratamiento, creo yo, si no tiene uno que orientarse más por la clínica en estos casos que por las imágenes. Perfecto. Marco, doctor Naranjo, en general, a ti también la iris de la misma conducta, ¿qué radiografías les pides y si lo complementas con algún otro examen? Yo de punto de vista radiológico utilizo la radiología simple, me pide predicciones de Robert con predicciones oblicuas y también con predicciones axiales de la trapecio metacarpeana de ambos pulgares, pero en realidad no utilizo el TAC como complemento, salvo que quiere evaluar la articulación trapecio-cafoidia, pero habitualmente me baso solamente en la radiología convencional. Perfecto. Y yendo en ese mismo propósito del uso radiológico, en general todos estamos bastante familiarizados con la clasificación de Eton. ¿A ti te parece que es bastante útil? ¿Te sirve de algo? ¿En realidad tus parámetros son más que todo parámetros que tú ves en la radiografía, más que clasificación te indica alguna conducta? ¿En qué? Porque sinceramente algunos de nosotros, independiente de evaluar el compromiso de la STT o qué tan subluxado está, ¿cuentras que es útil la clasificación? ¿Nos ayuda en algo? Yo creo que ciertamente ya se dijo, muchos de estos pacientes tienen cambios radiológicos avanzados, y con dos o tres a veces inclusive, con poca sintomatología, por lo tanto la clasificación en realidad me sirve más que nada cuando el proceso de artrósico está avanzado, como para pensar ya en un tratamiento quirúrgico, en concordancia con los síntomas que el paciente presenta, y además como para mostrarle al paciente su daño en el sentido de tomar una conducta activa ya pensando en cirugía. Pero como una, bueno, siempre una clasificación tiene que orientar a un diagnóstico y orientar a un tratamiento idealmente, pero en este caso yo lo uso solamente como apoyo. Sí, perfecto. Pablo, Diana, en general con estos pacientes, ¿cuál es tu approach inicial? ¿Cómo hacerles tratamiento médico? No nos pongamos en el caso todavía de la paciente, que es bastante particular, pero en el hecho general de un manejo médico, una risaltrosis, primera consulta de esta misma radiografía, un paciente que dice que le duele la base del pulgar, ¿cuál es tu manejo inicial del tratamiento médico? Bueno, yo creo que el manejo inicial es más o menos, debe ser más o menos igual para todos. Habitualmente partimos con un periodo de inmovilización, en general yo uso una órtesis corta, del estilo que mostró la Cami, por unas cuatro o seis semanas, acompañado de un programa de rehabilitación, fundamentalmente para mejorar la musculatura del pulgar, para intentar estabilizar esa articulación, y de algún grado de antiinflamatorio. En algunos pacientes, y que habitualmente son aquellos que me lo piden, uso algún grado de glucosamina o glucosulfato, pero con evidencia bastante escasa. Y en aquellos pacientes que son, en general no, no, estaba pensando en la infiltración, pero la infiltración ocasionalmente la ocupamos, pero la ocupamos en aquellos pacientes que falla toda esta primera etapa de manejo. Perfecto, o sea, sería como inmovilización, un manejo de kine, ¿entendí? Inmovilización de kine, fundamentalmente, y antiinflamatorio, exacto. Perfecto. Álvaro, y tú en Argentina, en general las primeras consultas mandáis al kinesiólogo, ocupáis de primera línea la terapia física, o en realidad haces algún otro tipo de manejo. Yo te hablo de lo que yo hago, nosotros en la clínica somos varios y todos tenemos enfoques diferentes. Yo en general no mando ningún paciente a terapia física y les mando ferulaje a todos. Es decir, mi enfoque es posicionar mejor el pulgar cuando lo ves algo subluxado, como dice el doctor Vergara, tratar de centrarlo, tratar de desinflamarlo al paciente y que pase esta etapa porque soy un convencido que las lisatrosis duelen por etapas. Entonces, si uno logra acabar esta etapa, a lo mejor recién consulta el año que viene. Yo no los mando a terapia física, les puedo dar un antiinflamatorio oral, no acostumbro a infiltrar y les mando ferulaje a todos. Y en el caso que un paciente por alguna razón vaya mal con el tratamiento inicial, ¿cuál es tu segunda línea de ataque yendo a un tratamiento médico? ¿Tú lo mandaste con tu ferulaje usual? ¿Y qué pasa si es que el paciente vuelve al mes y medio, dos meses, que todavía persiste con dolor? Si falla mi tratamiento médico, que por ahí le daría más de dos meses yo para darle una chance de éxito, la otra opción es un tratamiento quirúrgico, la que le ofrezco. Habitualmente no acostumbro a infiltrar, no me parece mal infiltrarlo porque desde el punto de vista costo-beneficio no le estás haciendo un daño o si le usas un triamcinolona que es poco chondrolítico, es poco tóxico, pero no me parece mal. Habitualmente nosotros no lo hacemos parte por la dificultad que hay en infiltrar una situación un poco cerrada. Si falla el tratamiento médico, al tratamiento quirúrgico. Perfecto. Y el tratamiento médico entonces si falla a los dos meses, no importa. O sea, no le das otra vuelta. No, yo... Te voy a pedir un ejemplo solamente. Yo por ahí tengo un enfoque diferente a los demás, ¿no? Pero a mí el paciente los aburro en el tratamiento médico. Por lo tanto, a eso voy. El paciente anda mal, él viene solito a decirme, por favor doctor, espéreme, porque yo sé que una vez que yo lo opere, mis resultados son siempre subópticos. Pero si el paciente tiene mucho dolor, queda contento. Si el paciente tiene poco dolor, se va a seguir quejando. Va a decir, doctor, necesito las dos manos para destapar la botella de coca. Me lo va a venir a reclamar. Entonces, si el paciente viene a pedirme en la cirugía, sé que va a ir bien. ¿Y tu opinión, Álvaro, de los medicamentos antiartróxicos? Para mí es un buen placebo, si querés dárselo. No hay ningún tipo, pero uno busca contener al paciente con montones de cosas. Si el paciente me dice, doctor, ¿puedo hacer ginesiología? Le doy terapia física. Si el paciente me dice, doctor, ¿mi vecino está tomando glucosamina? ¿O está tomando extracto de palpa y soja? Como antiartróxico, se lo indico también, porque si sé que es algo que no le hace daño, se lo doy. Va dentro del combo de contención al paciente. Doctor Vergara, ¿la conducta inicial, similar? A ver, aquí hay un cuarto, el auditorio, fue en algún momento residente o fellow y pasaron conmigo. Yo en este tema soy bastante estructurado. Cuando llega el paciente, yo creo que es muy importante educarlo y explicarle en qué consiste la patología y poner en el horizonte de él que la gran mayoría de las personas que tienen esta enfermedad termina siendo asintomática. Entonces, que tenemos que ponerle toda la ficha en el tratamiento no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico, yo le explico que él no tiene que hacer una pinza término lateral, sino que el término terminal y la órtesis flexible corta que mostró la CAMI, yo creo que hoy día es la mejor alternativa. Pero como esa órtesis llegó hace poco al mercado a nosotros, yo antes le hacía un taping con una venda elástica siguiendo una disposición que tenía el doctor Eduardo Sancoli Padre, que tenía por objetivo abrir un poco el primer espacio y tensar un poquitito la musculatura tenal. A eso, a tus preguntas posteriores, yo sí le asocio antiinflamatorios no esteroidales y también como efecto placebo ayuda si veo que el paciente está muy ansioso, le puedo dar el extracto de palta que le da Álvaro. Yo les digo que lo voy a controlar a las cuatro semanas, que el tratamiento que estoy ofreciendo tiene que tener mínimo tres meses, idealmente más, y cuando el paciente a los tres meses le sigue doliendo, igual que Álvaro, a esa altura yo solo aquel que me lo pide voy a pasar a la cirugía. Yo no hago infiltraciones, casi nunca. Yo he hecho infiltración a una señora que iba a ser madrina del matrimonio a su hijo y no quería pasar la mano porque le olía, cosas muy excepcionales, uno hace la infiltración. Pero yo aprendí una palabra recién con Álvaro que me parece fantástica, yo hago contención del paciente antes de llegar a la indicación quirúrgica con el horizonte que la gran mayoría de los pacientes llegan a ser asintomáticos. Perfecto. ¿Y el doctor De Carli en el hospital italiano infiltra a pacientes o no infiltra a pacientes? Excepcionalmente. ¿Excepcionalmente? Nosotros tenemos una conducta similar a la que comentaron Álvaro y Jorge. de alguna manera el intento que hacemos es inicialmente convencer al paciente de que su risartrosis ha sido asintomática probablemente durante muchos años y en este momento viene porque le empezó a doler y que lo primero que vamos a tratar de hacer es devolverlo a esa situación en la cual él tenía su risartrosis y convivía con ella funcionalmente bien. Si lo conseguimos todo va bien y si no habrá que indicar la cirugía. Al paciente le aclaramos que esta cirugía es de las pocas que el paciente indica y no que el cirujano indica. Dándole a entender que en realidad el nivel de dolor que él sienta es el que va a terminar exigiendo o pidiendo una solución diferente. Mientras tanto todas las armas que se han hablado terapéuticas no quirúrgicas yo creo que pueden tener un lugar creo que hay que hacer un tratamiento a medida de cada paciente. A veces yo me encuentro con pacientes que me dicen yo no creo en los kinesiólogos así que no me venga a dar kinesiología ni tampoco esas pastillitas que no sirven para nada porque ya las tomaron mis vecinos y mis puñados y no, no, no. Entonces uno tiene que ir adaptando. A veces la infiltración que era tu pregunta Francisco solamente cuando el paciente me la pide sino en principio no lo hago porque creo que es más invasiva y no sé hasta qué punto realmente tiene buen resultado. Y solo por especificar siempre cuando las veces excepcionales que infiltran ¿lo hacen con corticoide? Sí. O algunas veces con algún otro tipo de ácido diario o algo. Siempre con corticoide y bajo tracción del pulgar es decir tengo un ayudante que hace tracción y contratracción y intentamos colocar con una aguja de insulina exactamente en la articulación pero entra muy poco líquido realmente una articulación muy desagrada por la artrosis no existe. Francisco Marco sí eso justo voy a preguntar a ti tu conducta en esto en tratamiento médico Yo trato hoy por hoy los pacientes que nos consultan pacientes que tienen una edad fisiológica muy diferente el promedio de vida en Chile 79.9 años casi 80 años son pacientes activos que conducen a esa edad que manejan o sea que hacen actividades físicas deportes a veces de alta exigencia como juegan tenis entonces lo primero es convencerlos de que es una patología progresiva y que van a tener que establecer un cambio en sus conductas y las mujeres que tejen o que juegan tenis probablemente van a tener que dejar de hacerlo o hacerlo en un nivel menor y lo otro que hacemos es que incorporamos mucho al kinesiólogo en el manejo de esto nosotros si hacemos quinesió terapia por un periodo de tres meses con un protocolo que el kinesiólogo maneja de fortalecimiento de musculatura y en algunos casos también he infiltrado pacientes pero no es como el tratamiento de elección perfecto y dentro de esto también va saliendo la pregunta de las fallas del tratamiento médico en esa misma línea Marcos ¿cuándo das por fallido tu tratamiento? cuando tengo un paciente que lo controlo adecuadamente que sé que está haciendo que está cumpliendo las indicaciones que yo le he dado y establezco un periodo de tres meses como un periodo como para revaluación perfecto Pablo Orillana ¿tú cuál sería tu indicación quirúrgica para los pacientes? ¿cuándo tú le específicas cirugía al paciente finalmente? ¿falló el tratamiento médico? ¿cuándo falla el tratamiento médico? ¿infiltra o cómo es tu conducta? A ver ahí yo estoy muy de acuerdo con el doctor de Cali y estrictamente el que el que me indica la cirugía es el paciente el que me pide la cirugía es el yo en general uno siempre se lo plantea como una de las alternativas pero pero habitualmente uno busca pacientes en los cuales tienen una molestia significativa con limitación de la función de la mano en forma importante muchos de esos pacientes son aquellos pacientes que los despierta el dolor en la noche ese tipo de pacientes y que a pesar de todo el manejo médico bien llevado y el cambio de hábito no ha logrado controlar el dolor si el paciente está muy sintomático y no tiene posibilidad o no quiere operarse eventualmente los infiltramos en realidad son bastante pocas las veces que infiltramos pero eventualmente lo hacemos pero como te digo la indicación quirúrgica fundamentalmente es cuando lo pide el paciente perfecto y una pregunta abierta a todos solamente ¿ninguno tiene experiencia en el uso de ácido hialurónico para el infiltrato? no ¿nunca? ¿nadie lo ha probado todavía y nada por el estilo? para trapecio metacarpiana no ¿sí? ¿y dónde lo has probado? lo hemos probado en muñeca lo hemos probado en hombro ¿y en la muñeca particularmente? nosotros estamos haciendo la nuestra pero la verdad es que en Argentina creo que viene de 4 mil menos de un mililitro para el trapecio metacarpiano ningún paciente tiene gonáceo hialurónico en el trapecio metacarpiano perfecto y el uso además del costo es muy difícil infiltrar la articulación porque es muy pequeña entonces yo intenté infiltrar una vez una paciente con ácido hialurónico y en realidad uno termina con resistencia en el espacio articular pequeño que tiene la articulación y al final no logro infiltrar adecuadamente ¿y en cuanto al uso de la órtesis alguno ocupa confección por el terapeuta ocupacional de alguna férula? porque por ejemplo en nuestro contexto en general también es bastante el paciente tiene que gastar bastante dinero por último para acceder a esa férula no sé si en Argentina la ocuparán más tendrán más acceso más fácil para la confección personalizada una órtesis no sé si es más fácil pero nuestros rehabilitadores fabrican la órtesis y vos y a veces por la experiencia de ellos la hacen un poco más larga o más corta o tomando más para mí la más cómoda es la que mostró Camila recién pero a veces hay una más larga que deja la punta del pulgar en posición es la experiencia del rehabilitador el que la hace ¿no? Nosotros en general usamos una una ortesis que no es inmovilizadora sino que abre el primer espacio que es como una silla de montar que se pone en el primer espacio y con unas cintas que la toman a la base del pulgar y la intención no es limitar la movilidad sino como se dijo antes reducir la subluxación y el mal posicionamiento de la base del primer metacarpiano y como tiene muy poco material la hacen nuestras terapistas y es bastante económica en ese sentido Perfecto Vamos a pasar ahora Yo al paciente Francisco le enseño a ponerse el taping y desde hace algunos años les tomo fotos y hoy día les estoy grabando un video cómo se la ponen ellos para cuando ellos hagan el vendaje con los mismos principios de Pablo lo puedan repetir con tela adhesiva de seda que en general es bien tolerada los problemas de tolerancia con la tela adhesiva hay un porcentaje paciente que lo tiene pero es bastante menor pero sí creo que la órtesis que mostraron funciona muy bien Pablo ¿me preguntás algo? Sí porque en definitiva todo este manejo está orientado a hacer una reposición la órtesis a reposicionar la base del primer metacarpiano sobre el trapecio yo no lo hago y por eso pregunto si alguno hace osteotomía del primer metacarpiano en estos pacientes que son sintomáticos que no tienen mucha radiología y que tienen una subluxación no yo nunca eso vamos una sola vez una sola vez y se una en un paciente que tenía un trapecio muy muy oblicuo en su carilla articular con lo cual había debutado con una una subluxación prácticamente del 50% mayor del 50% entonces era una situación muy muy particular pero pero fue el único caso oye Francisco una cosa chiquitita antes que se me vaya en la indicación quirúrgica yo ahí si miro la radiografía porque yo me resisto una persona que tenga un hito en uno someterla a una intervención quirúrgica y los resultados cuando tú tienes un hito en tres o un hito en cuatro en general son más predecibles y mejores cuando tú tienes un hito en dos uno se queda con alguna sensación incómoda y pueden haber pacientes que se quejen de mucho dolor con un hito en uno o sea que es mejor sospechar quizás puede ser en otro diagnóstico porque es probable que tú lo operes y si tenés un hito en uno va a seguir con el mismo dolor después así que la radiografía sirve a la hora que uno va a planificar y enfrentar el tratamiento quirúrgico yo puedo decir algo con respecto a eso en las consultas finales cuando ya veo que el tratamiento médico falló yo al paciente le dibujo dos líneas como simulando una escala visual analógica del dolor entonces yo le marco la primera línea de cero a diez ¿no? diciendo mira esto es cero dolor esto es diez dolor y abajo le hago otra línea más si vos te operas vas a quedar en tres de dolor por lo tanto si vos hoy tenés seis de dolor o cinco de dolor no es una buena cirugía que te estoy ofreciendo vas a tener molestias ante determinada actividad de pinza pero si vos tenés ocho o nueve de dolor y te propongo pasar a tres de dolor va a ser una gran ganancia para tu funcionalidad diaria y el paciente entendiéndolo así solo viene después cuando él se ve que está más dolorido solo viene a pedirme sabiendo que la mecánica su programa va a quedar cambiada y que alguna secuela le va a que algún dolor alguna molestia va a quedar en el consopilatorio yo trazando esas dos líneas le hago que él ponga las cruces donde le duele y él solo después viene a pedirme la cirugía perfecto Pablo no solo una aclaración en cuanto a a mi indicación de cirugía yo dije que era una cirugía que yo al paciente le decía que él era el que le indicaba tengo una excepción la excepción es cuando tengo un paciente por supuesto con dolor pero por ahí sin tanto dolor pero que está empezando a hacer una contractura del primer espacio porque yo sé que si empieza con una contractura del primer espacio en algún momento me va a hacer una hiperextensión de la metagarpofalángica y en ese momento ya se me va a empezar a complicar porque se está convirtiendo en un pulgar en Z entonces como sé que mi primer paso para un pulgar en Z va a ser la escasa movilidad de la base del metagarpiano y la contractura del primer espacio cuando veo que esto empieza a suceder quizás piso un poquito el acelerador en mi indicación de cirugía no espero que el paciente quede bien y ahora yendo al terreno más quirúrgico esta paciente como les comenté la vieron en junio llevaba 8 meses de un dolor bastante progresivo con varios años de dolor y como les comentaba había tenido infiltraciones finalmente se decidió efectivamente ofrecer un tratamiento quirúrgico ya porque tal cual como hablaban ustedes la paciente también demandaba una solución un poco más definitiva y estaba aburrido de que le ofreciaran ginesioterapia infiltraciones y de estar tomando medicamentos antetróxicos como por el estilo como placeos como hemos conversado por lo mismo yo quería partir con con el doctor naranjo que efectivamente yo sé que tiene mucha experiencia quirúrgica antes de plantear lo que él le daría a este paciente como tratamiento si él en su experiencia cuando operaba hacía trapecectomía alguna vez hiciste trapecectomía aislada o nunca o siempre le aplicaste algún otro tipo de de gesto mira yo llevo 20 años trabajando en cirugía de mano y la mitad del tiempo trabajé en un hospital público y ahora solamente en la alegría pero fundamentalmente hasta hace 3 años atrás o 2 años atrás solamente hacía trapecectomía y algún método de reconstrucción ligamentaria o tenosuspención pero en realidad experiencia en trapecectomía sola he hecho un par de trapecectomías aisladas pero no es el procedimiento de elección siempre trapecectomía con un gesto de reconstrucción ya sea ligamentaria o con una tenosuspención como el guayni Perfecto Doctor Vergara la misma pregunta ¿alguna experiencia con trapecectomía aislada solamente? más allá de la pregunta porque en general las revisiones coca y otras siempre la comparan de que efectivamente la trapecectomía muchas veces tendría un resultado bastante óptimo en la literatura en forma aislada incluso y llama la atención que efectivamente nadie o prácticamente casi ninguna persona lo hace en forma aislada entonces llama la atención que efectivamente la literatura hable sobre hacer una trapecectomía aislada y después todos estemos conversando de la mejor método para interponer para suspender o entonces si nos puede ilustrar más que nada si es que tiene alguna grave experiencia con trapecectomía aislada previa una palabra nunca llevo 30 años en la cirugía de la mano y no existían los trabajos de medicina basada en evidencia los metanálisis y todo hace 30 años atrás entonces lo que uno tenía como toma de decisiones para indicar una cirugía y qué técnica escoger es distinto a cómo se hace actualmente entonces cuando yo estuve en la clínica mayo ellos hacían la técnica de huelvi y yo la aprendí y yo la empecé a hacer incluso con el doctor Orellana en un congreso cuando era de cabo presentaba un trabajo si mal no recuerdo la técnica de huelvi y eso fue creando como una una técnica de un grupo clínico entonces yo me mantuve fiel a esa técnica y no la cambié en ningún caso siempre igual que es lo que pasó que hoy día las doctoras más jóvenes con que trabajo yo cuando ellas salieron para afuera llegaron con otra técnica que después la podemos mencionar y ellas me obligaron a cambiar y yo acepté pero que no es una travesectomía sola Perfecto 2011 fue eso Jorge ¿Qué? 2011 fue ese congreso 2011 ¿Viste? Sí Al doctor De Carli lo mismo si es que tiene alguna experiencia o logró vivir la experiencia de tener travesectomía aislada y los resultados La realidad es del equipo tenemos experiencia de pocos pacientes no deben llegar a 10 pero no hace muchos años sino en los últimos años porque al revisarse el sentido de la tenosuspensión que es lo que siempre hemos hecho la ligamentoplastia con tendón a revisarse el sentido en pacientes muy añosos donde había un dolor muy intenso pero que no estaban como para dejarlos con yeso mucho tiempo le hemos hecho una travesectomía simple pero con un enclavijado para que hiciera una fibrosis en la zona del trapecio ese pin se saca después percutáneo y se deja un yeso tres semanas y el resultado de vuelta en pacientes añosos de muy baja demanda es bueno porque le saca el dolor Perfecto el hecho doctor De Cali de la interposición como tal como el concepto de interponer algo entre medio de esto ¿le cree? Yo creo que el cuerpo nomás interpone fibrosis no hace falta que uno haga más que eso a veces cuando uno hace una tenoplastia o una ligamentoplastia y le sobra un poco de tendón en vez de tirarlo a la basura lo tira el agujerito que queda pero eso no quiere decir que vaya a servir para algo ¿Y alguien del panel tiene alguna opinión diferente respecto a la interposición? No ¿O en realidad no le da mayor importancia dentro de su técnica quirúrgica? ¿Ninguno? Perfecto A ver yo no sería tan categórico como Pablo ¿Ya? Yo sin una base científica el hecho de cuando uno termine la cirugía porque las dos técnicas que nosotros usamos buscan una tenoplastia o suspensión porque tú estás de alguna forma las dos técnicas están asociando una unión una tenodesis entre el flexor radial del carpo y el adductor largo del pulgar se va en un primer momento a ordenar un poco la zona lo cual yo estimo que va a permitir cuando el paciente empiece la movilidad a que no esté todo tan pero no tiene la finalidad de una interposición propiamente tal pero esas estructuras quedan de alguna forma ocupando el espacio perfecto Marco no volver un poco al tema de la trapecectomía sola que los trabajos que no hay mucho y no son de mucha evidencia de muy buena calidad lo que muestran es que la trapecectomía sola aparentemente la subsidencia no sería tan alta y los porcentajes de subsidencia son en la mayoría las veces asintomáticos en pacientes mayores y por otro lado las técnicas de tenosuspensión se asocian a mayor número de complicaciones porque tú tienes que tomar flexor capirradial y eso ya es una se relaciona a mayores complicaciones por la zona de la toma del injerto por complicaciones de los nervios o de la cicatrización el tiempo quirúrgico claramente es menor al hacer una trapecectomía sola que hacer una tenosuspensión entonces por ahí va el tema pero en realidad no hay evidencia de calidad categórica que apoye la trapecectomía estoy de acuerdo ahora volviendo al caso clínico viendo que todos le indicamos cirugía porque la señora lo indicó porque tiene clasifiquembre con un Ainton 3 aparentemente no tendría un compromiso de la STT no hay restricción de dinero primero que también en nuestros países muchas veces puede ser un tema de seguridad social o lo que sea doctor Vergara ¿qué le ofrece al paciente? ¿cuál es su técnica preferida a hoy día de indicación quirúrgica? hoy día yo tengo dudas si es un Ainton 3 porque la clasificación de Ainton habla también del tamaño del cuerpo libre y ese cuerpo libre mide más de 4 milímetros entonces podríamos discutir si Ainton 3 o Ainton 4 pero para efectos da lo mismo yo a esta paciente la opero yo personalmente con una anestesia dormida ¿ya? a pesar de que tenía el antecedente de tabaquismo que tú dijiste no era importante en todo caso era ocasional no era un abordaje por la región digamos lateral radial teniendo mucho cuidado con la rama sensitiva del nervio radial porque esa es una potencial complicaciones que hay ahí y ser muy cuidadoso yo después le saco el trapecio nosotros hoy día gracias a las doctoras aprendí a sacar el trapecio íntegro ya antes yo lo con una sin ser lo partía por la mitad y lo sacaba por pedazos hoy día lo estamos sacando entero hay algunos trucos para hacer eso es una elegancia quirúrgica no es algo relevante y después hacemos esta unión con un material no reabsorbible entre el abductor largo del pulgar y el flexor radial del carpo que es la técnica que se llama del signori que cuando vino a Inmilada Chile nosotros la invitamos a operar una paciente que justamente teníamos ella la ha usado bastante nos dio algunos tips y nosotros hasta la fecha estamos bastante contentos no tenemos que complementar un abordaje para una toma de injerto del tendón o de un hemitendón como hacíamos antes después hacemos el cierre personalmente yo la zona la infiltro con bupivacaína para el dolor por operatorio la paciente se maneja ambulatoria se va al mismo día para la casa la dejamos con una inmovilización que es una valva yesada la cual la mantenemos por un periodo de tres semanas después le colocamos una órtesis prehecha removible si es que tiene alguna molestia y le explicamos a la paciente que probablemente por tensar un poco estos dos tendones ella puede tener una molestia que se irradia el antebrazo por un periodo de tiempo que puede ser hasta unas seis o ocho semanas y a partir de la cuarta tercera cuarta semana la dejamos que progresivamente vaya siendo actividad de pinza nosotros a diferencia de Pablo no lo estabilizamos transitoriamente con ninguna clavija ninguna cosa un caso como este perfecto y en cuanto la técnica del señor yo si lo recuerdo bien no tiene túnel transócio es una de las ventajas síndrome transócio uno une los dos tendones en el espacio que deja el trapecio y en realidad uno no los une completamente sino que la base del primer metacarpiano descansa sobre el material de sutura que uno pone en esa zona probablemente la fibrosis posterior va a unir todo entonces uno para que ustedes lo puedan imaginar uno lo confecciona como una maca con estos dos tendones en la base del primer metacarpiano Álvaro tu conducta con un paciente así que ya le vamos a ofrecer cirugía eso ya no está en discusión tu opción quirúrgica para un paciente como este bueno ya más o menos dije lo que pienso acerca de cómo va a quedar después del paciente yo le hago una trapeceptomía y después le coloco una trapeceptomía simple y después no hago ningún procedimiento ligamentario agregado solamente coloco hago un coloco un arpón en la base del segundo metacarpiano y genero un túnel oblicuo en el primer metacarpiano para que cuando lo tense se abduzca si uno hace un túnel paralelo cuando lo tenso abduce entonces genera un túnel oblicuo yo sé que esa es una mala solución mecánica la que ofrezco pero sé que esa solución mecánica tiene que ser transitoria porque ninguno de nosotros sabe cuánto es el tiempo hasta que se genera fibrosis ahí o cuánto tiempo hay que esperarlo se dice que más o menos en tres semanas el procedimiento se estabiliza así que el arpón te ayuda en la estabilidad inicial hasta que después se romperá o la fibrosis lo reemplazará así que trato de hacer la cirugía lo más simple que puedo trapeceptomía un arpón en la base del segundo metacarpiano un túnel en el primero tratando como de recrear un ligamento intermetacarpiano el doctor de Carli tiene una técnica pública incluso está publicada ocupando el segundo radial seguimos con esa misma técnica utilizando o no en realidad la técnica no es mía es de Aldo y la Ramendi pero también está ahí la publicación si seguimos usando en un caso como este conversamos con el paciente porque le damos dos opciones una primera opción que es la hemitrapeceptomía artroscópica donde el paciente lo que le estamos ofreciendo es una recuperación más rápida menor tiempo de yeso y en nuestras manos un pronóstico un poco más incierto porque nos tenemos que basar más en la literatura que en nuestra experiencia propia en años y la segunda opción para nosotros es la técnica de la Ramendi que ahora la comento que la tenemos comprobada como manteniendo sus resultados en el tiempo hasta nueve años después de la cirugía básicamente hacemos la resección por una vía semejante a la que comentaba Jorge Vergara dorso radial entramos en la tabaquera resecamos el trapecio de los fragmentos hasta hasta encontrar el palmar mayor el flexor garpio radialis en el fondo y liberarlo bien y allí hacemos dos túneles perdón un túnel hacemos dos orificios uno en la base del metacarpiano y otro en hora tres o en hora nueve dependiendo de qué mano sea del lado que da hacia el segundo metacarpiano lo que reconstruimos con esta técnica es el ligamento dorsal intermetacarpiano entre el primero y el segundo metacarpiano y lo suturamos sobre sí mismo usando el extensor palpio radialis el osbus exactamente Doctor y ahí me comentó que le ofrecen las dos alternativas y una sería más rápida que la otra en general cuando le conversan al paciente previo a la cirugía ¿cuál es la diferencia de tiempo de rehabilitación de esos dos pacientes en el equipo o por la experiencia que usted le ofrece? La explicación al paciente es la mitad del tiempo en la realidad no sé si es exactamente así pero es menor tiempo lo que sí tenemos en la semi trapecectomía pero eso bueno quizás lo hablemos después es hasta ahora nuestra experiencia es mayor cantidad de residiva de dolor que en los casos en que hacemos la técnica de trapecectomía total abierta puede ser un error en técnica nuestro ojo No pero y el Doctor Marco Naranjo Marco ¿qué le ofrece a a esta paciente? Yo creo que cuando tengo el tipo nosotros desde el año 2018 de octubre hemos venido comenzando con prótesis trapezo de atacar peana que es una alternativa que a pesar de los periodos de seguimiento que tenemos nos ha ido bastante bien el año pasado presentamos un trabajo en el congreso teníamos 18 casos ahora tenemos 21 pero yo cuando en el enfrentamiento a este paciente le hablaría de la prótesis y de las ventajas todos los que hemos operado trapecectomía con tenosuspensión o con otro tipo de reconstrucción sabemos y es claro que el paciente posoperatorio en cuanto a dolor es prolongado y que la funcionalidad del pulgar también se demora mucho tiempo en recuperarse son pacientes que están meses con dificultad para botonarse para poner la llave en el auto o para retomar una actividad de guisa de manera satisfactoria y lo que nosotros hemos visto en la práctica es que si bien es cierto las prótesis han tenido una evolución en el tiempo con el modelo que actualmente nosotros estamos usando que es un modelo que es el modelo touch que tiene doble movilidad y que ha revolucionado un poco el tema del tiempo de duración de la prótesis al tener doble movilidad tiene una serie de ventajas biomecánicas que hacen que el la prótesis esté sometida a menor estrés tenga mayores reangos de movilidad y ciertamente lo que hemos visto que los periodos pooperatorios han sido bastante mejores en términos de dolor los pacientes a las tres semanas quedan libres con limitación de actividad física por supuesto de esfuerzo y de carga nuestro grupo de pacientes es de 21 en la actualidad y el paciente más joven tiene 52 años y el mayor de 73 hasta ahora hemos tenido buenos resultados y yo en la mesa le pondría las dos alternativas una alternativa que es la prótesis que por supuesto que tiene sus limitaciones y sus desventajas en el sentido que no es pudiera no ser una cirugía definitiva sin embargo en términos de la recuperación funcional y en términos del dolor pooperatorio claramente tiene ventajas nuestro protocolo está publicado en términos de quick touch de eva de reposo de neva de actividad en términos de fuerza de pinza y de puño y hasta el momento nos ha ido bien es muy breve el periodo de seguimiento en octubre completamos dos años le pongo esos elementos al paciente le pongo los elementos que son las desventajas que tienen que ver con el costo del implante que es de aproximadamente 2.500 dólares y también bueno de la curva de aprendizaje es una cirugía difícil utilizamos el abordaje lateral se hace una osteotomía de la base del metacarpeano para trabajar con el componente del vástago del metacarpeano sin embargo cuando la mayor dificultad es trabajar el tapecio porque el espacio es muy muy reducido y uno tiene que familiarizarse con la anatomía radiológica del tapecio la cual es bastante compleja el instrumental es canulado por lo tanto uno de los pasos importantes es dejar la aguja bien centrada tiene un sistema de fresas cónicas que profundizan la carilla articular donde vamos a poner la copa un sistema de fresas esféricas que aumentan la amplitud y el componente de la copa es de de acero con cubierta de titanio con hidroxiapatita pero la gran ventaja de esta prótesis que comparte características con la prótesis MUBIS que es la antecesora es que esta prótesis tiene una doble movilidad porque el cuello tiene una cabeza esférica metálica que va en el inserto de polietileno de manera que se comporta como una prótesis como una prótesis que tiene doble movimiento uno a nivel del inserto y el cuello en el cuello mismo de la prótesis y otro el movimiento a nivel más amplio a nivel de el inserto polietileno y la copa al aumentar las áreas el rango que tiene que recorrer la prótesis es mayor y por lo tanto los riesgos de subluxación de los modelos anteriores ha disminuido muy significativamente no hemos tenido hasta el momento ningún aflojamiento ya hemos dos años obviamente ni subluxación pero lo que más hemos notado es que el posoperatorio de los pacientes es extremadamente bueno solamente de los 19 pacientes que tenemos publicados solamente 3 los enviamos a kinesioterapia el resto han hecho su rehabilitación propia entonces poniendo estos elementos en la balanza uno toma la decisión y en el fondo le hace participar al paciente de esto si el paciente quiere una cirugía definitiva yo seguido haciendo trapecectomía y el método que utilizo la técnica que utilizo es la Swellby con una tenosuspensión pero ciertamente le creo a la prótesis la curva de aprendizaje es lenta por el tema del neocotilo o la neocavidad que se hace en el trapecio no es como la prótesis de cadera que uno tiene una orientación aquí fabricamos entonces si uno comete errores en irse muy dorsal o profundizar mucho porque no es semental el prescript de la copa puede darle algunos problemas a uno pero el hecho que tenga doble movilidad que tenga movilidad a nivel del cuello y del incerto permite absorber a veces errores en la posición de los implantes y la verdad que nosotros estamos satisfechos y hemos tenido por ejemplo hemos operado tres funcionarios del hospital una matrona una tecnóloga médica que tienen 55 años y que los periodos de reincorporación laboral han sido bastante breves han vuelto a trabajar a las tres semanas y el promedio de los pacientes que hemos operado el 90% son pacientes activos laboralmente y han vuelto a trabajar a las seis semanas entonces cuando uno tiene experiencia en haber hecho muchas trapecectomías con tenosuspensión otro método yo he hecho más de 180 y uno ve que con la prótesis y el periodo de recuperación pudo operatoria ciertamente es con menos dolor con mejor funcionalidad yo creo que es una alternativa que uno debe conversar con el paciente y resolver sus dudas y en base a eso tomar la decisión Perfecto Pablo y Luriana ¿Tú qué le ofreces al paciente? Bueno en el equipo nosotros migramos un poco yo creo que hace unos cuatro años más o menos por ahí desde hace unos cuatro años cambiamos antes hacíamos todo trapecectomía y suspensión alguna de las suspensiones pero en todo este desarrollo de la artroscopía que hemos tenido empezamos a hacer hemitrapecectomía artroscópica y se hace una suspensión con un botón con un fiber con con un botón ya así creo que estamos tendiendo a hacer en casi todos estos pacientes hacer una artroscopía trapeceumatacarpiana a eso habitualmente le agregamos una artroscopía de la articulación STT porque es la única manera de ver bien cómo está esa articulación si la artroscopía STT nos demuestra que hay una lesión cartilagina una artrosis STT bueno cambiamos el plan quirúrgico y nos vamos a una trapecectomía completa pero si tenemos una buena una buena STT lo que tendremos hacer es una hemitrapecectomía con una suspensión con con el con el botón ya perfecto a ver más que todo una una pregunta solamente a Álvaro ¿por qué Álvaro ocupar un arpón y no ocupar un tendón? pregunta ¿por qué no? porque el arpón lo pongo donde yo quiero como yo quiero está bien podría usar un tendón con un tornillo interferencial y cambiarlo o también hemos usado tie-rop hemos usado montones de tie-rop y el tie-rop es una idea súper loca muy buena de Yao pero es súper difícil siempre el tie-rop va con una la la mecha o la claveja va con una obdicuidad tal que el equilibrio entre ajustarlo y restringirle la abducción o cambiarle la rotación al pulgar es tremendo ahora Gabriel en la clínica usa uno de Convent que se llama Microlink él hace la hemitrapeceptomía y le coloca como un botón pero es todo de parte blanda que se llama Microlink pero está reproduciendo un ligamento que no existe que no hay o sea si vos lo tensás y lo dejas ajustado a veces es suerte que el pulgar se te cierre o no se te cierre en cambio yo hago la trapeceptomía tiro el pulgar para arriba y veo la base del segundo metacarpiano pongo en el centro de la base donde yo quiero el arpón y después hago el túnel como yo quiero para mí es más a ver como ninguna técnica es mejor que otra yo hago la que me sale más fácil perfecto y en cuanto a la artrodesis de trapecio metacarpiana cuando lo ofrecen si hay todavía cabida para eso a pesar de que los resultados de la unión y las complicaciones son más altas la usan en qué pacientes pacientes jóvenes con alta demanda la siguen ofreciendo al paciente o no el doctor de Carly podría decir nunca la hice una cosa para no cambiarnos de tema un poco nosotros cuando ponemos un poco comentándole a la respuesta de Álvaro de la posición del TIRU lo que nosotros tendemos a hacer es colocar el TIRU antes de hacer la m3-pacectomía ponemos la mecha antes de manera de mantener la posición anatómica de ese metacarpiano y luego después de eso hacemos la m3-pacectomía y después tensamos y ojo que cuando hacemos la tensión de ese TIRU no es una tensión que quede a concho sino que en general interponemos en la articulación o entre el botón y el metacarpiano en el otro lado pero dejamos un espacio más o menos de 1 o 2 milímetros metemos una musco y amarramos contra ese musco para dejar no sobretensarlo exacto ¿Puedo hacer una pregunta Francisco? Sí, por supuesto ¿A quienes usan algún tipo de sutura así como el TIRU o el LARPON o usan FiberWire usan sutura no reabsorbible tipo TICRON usan sutura reabsorbible ¿Qué consideran mejor para esto y menos dañino para el hueso o la LARPON Pablo ¿Tú puedes ocupar ahí el ocupado el mini TIRU que viene con una sutura del estilo del FiberWire esa sutura queda con botón a los dos lados por lo tanto tampoco es que haga mucha presión sobre el hueso mismo ¿ya? hay un botón que está disminuyendo la fuerza eso lo usamos en teoría eso haría digamos un efecto tipo limpia para brisas y coradaría en teoría el hueso eso está comprobado en los acromioclaviculares que también se usa lo mismo pero como en realidad uno lo piensa esto como una fijación transitoria porque después la fibrosis va a ser el resto tiene que funcionar un tiempo y en algún momento es más o menos se estabiliza el sistema por eso es que yo uso algo muchísimo más endeble que un tire que es un arpón que en realidad no tiene mucho asidero biomecánico lo que yo hago pero a mí me sirve perfecto y el tema de artrodesis que nos quedo pendiente ¿alguien tiene experiencia de artrodesis Marco yo creo que también en tu traumatológico yo creo que tiene mucha oportunidad de hacer yo he hecho tres en la clínica dos en un las tres traumáticas dos por luxación inveterada una de un abogado que se cayó en moto y que lo tuve que operar dos veces porque no porque no haya pegado sino porque la primera vez me quedo en aducto así que tuve que volver a corregir la posición de la artrodesis es crítico eso y es difícil pero esa es mi experiencia he hecho que recuerde he hecho tres y las dos con la cirugía ¿y el método de fijación? ¿con tonillo? ¿tonillo? sí he utilizado tonillo tonillo escanulado me parece ¿y siempre para paciente postraumático joven? postraumático de la media sí Francisco yo hice varias trodesis en el hospital del trabajador en mis cinco años que trabajé allá a principios de los 90 era la operación que se hacía en ese momento no se consideraba hacer ninguna estrategia técnica por supuesto eran todos pacientes postraumáticos en ese momento la estabilización iba de Kirchner incluso algunas placas pequeñitas que habían yo diría que es una mala cirugía yo hoy día no se la haría a nadie y aunque tuviera alguien de faena pesada como se dice yo no lo considero una alternativa considero mucho mejor alternativa cualquiera de lo que hemos conversado hoy día es bastante incómodo quedar con el pulgar en la posición que te lo deja la trodesi y si yo creo que se puede plantear en algunas reconstrucciones después de severos traumatismos con pérdida de estocosio o en algunos casos oncológicos ¿ya? pero yo creo que es una muy mala cirugía y yo diría que en los últimos 20 años no he hecho ninguna en los últimos 25 años perfecto en honor al tiempo vamos a ver la resolución de este caso solamente más como caso anecdótico efectivamente nosotros hicimos una trapecectomía parcial artroscópica como comentaba Pablo nosotros hacemos una artroscopía previa de la STT para ver si tiene algún daño que nos vaya porque hemos visto que los pacientes del equipo que han tenido complicaciones o han tenido recidivas muchas veces han sido por dolor en la STT entonces los pocos pacientes que han tenido malos resultados han sido efectivamente los que tenían compromiso de ello y por eso mismo preferemos hacerlo de inicio así estas son las imágenes de la artroscopía nosotros vamos a hacer un BUR efectivamente vamos haciendo una trapecectomía ojalá lo más concordante posible que comprometa ojalá y que nos comemos por lo menos la mitad del trapecio cosa que logremos una buena bajada porque también sería otro elemento que podría hacer que recibire y hay que enfatizar que hay que ir a comerse el osteofito del fondo que es lo que en general hace que falle cuando uno no es lo suficientemente vigoroso en esa parte exactamente voy a compartir de nuevo que se me cayó bien hacemos como les decía el uso con el con el BUR después en la misma forma que estamos hablando recién cuando ya tenemos la superficie en una posición y una resección adecuada esto lo hacíamos previamente como dice Pablo actualmente nosotros tratamos de colocar el mini tie group efectivamente antes de sacar el trapecio se notaba la altura respectiva y efectivamente también ha cambiado un poco la indicación en la literatura un poco de la oblicuidad del canal también como decía Pablo en general antes la indicación era colocarlo mucho más oblicuo actualmente lo estamos colocando en esa posición que está ahí y efectivamente con el tip de no darle tanta aprehensión cosa que no sea un problema biomecánico para la movilidad ni el pinzamiento entre el primero y el segundo en general nos queda así esa es la radiografía más o menos final que logramos de compresión y después los resultados radiológicos con funciones bastante buenas estéticas y también funcionales que son las más importantes y finalmente las que buscamos ese fue el manejo que le dimos a este paciente tal cual como conversábamos una rehabilitación bastante rápida inmovilización escasa y con bastante una reincorporación bastante precoz a la función vamos saltando un poco el tema del manejo posquirúrgico quería llevarnos un poco a las complicaciones de sus tratamientos en cuanto una cosa que cuál de ustedes creen que podría ser o que les da susto de su cirugía o cuál es la complicación que ustedes van viendo siempre el poco peatorio los controles y si efectivamente la subsidencia la consideran una complicación como tal porque está descrita como eso pero la gran mayoría de las veces es asintomática entonces no sé si clasificarla como un evento esperable para la cirugía o en realidad una verdadera complicación Álvaro ¿tú qué opinas de eso? Yo complicaciones en realidad no lo veo como una complicación la pérdida de fuerza tampoco la veo como complicación porque si un paciente tiene fuerza de pinza de 12 por ejemplo de 12 kilos una fuerza de pinza después de operado tiene 3 o 4 no tiene más yo no lo veo como una complicación yo lo veo como una cuestión lógica del cambio de la mecánica del pulgar no sé si ustedes con la retroscopía tendrán mejores fuerzas de pinza que la mía pero yo no veo eso como una complicación si por ahí me ha pasado si que opere un pulgar en Z que se hizo solamente una trapecectomía y después me llega un paciente a mí por ahí operado en otro lado y tener que trabajar en la MSF pero en la trapecia metacarpiana perdón en la en la trapecia metacarpiana no me acuerdo yo haber reoperado un paciente cuando he probado técnicas como por ejemplo interponer tejidos con artroscopía eso lo empezamos a hacer en el 2012 creo me pasaba que se me destruían los tejidos que poníamos y a veces teníamos que operarlo para sacárselo me han pasado cosas así pero con trapecectomía no tengo una tasa de revisiones alta Perfecto Doctor Vergara en cuanto a las complicaciones A ver cuando uno habla de complicaciones aquí hay que ser tremendamente honesto y transparente todo lo que tiene puesto ahí yo creo que ninguna cosa es muy relevante en mi experiencia si estoy de acuerdo con Álvaro Muratore que una prensión es que uno no haga una adecuada evaluación y ya lo mencionó Pablo de Cali que después con los años la paciente puede emigrar a un pulgar en Z pero cuando se habla de este tema para mí es inolvidable cuando yo estaba muchos años atrás que una paciente yo en vez de sacar el trapecio como no tenía en ese momento amplificador de imagen el rayo en pabellón le saqué casi completamente el escafoide así que los que son residentes míos que fueron saben de ese caso porque está dentro de los mitos de nuestra escuela ya y alguna vez si tenemos más tiempo y con alguna copa de vino o algún café podemos comentar alegremente cuál fue la resolución de ese caso porque tiene mucho mucho condimento bastante sabroso pero si tú me preguntas el tema artrosis trapezo-metacarpiana yo tengo un caso que tuve una complicación diatrogénica que felizmente salió bastante bien pero ese es mi fantasma perfecto a ver vamos a vamos a pasar al otro caso rápidamente porque estamos un poco atrasados y más que todo yo creo que este caso vamos a ver si lo resolvemos o no pero este es otro otro ámbito una paciente joven 54 años mujer sana muy activa uso de computador y también de celular diestra con dolor de dos años de evolución en ambos pulgares un dolor bastante grande progresivo discapacitante en ocasiones lo refiere presenta mucha sintomatología de la mano izquierda y estas efectivamente son las manos de ella 54 años paciente joven bien con harta joya que le gusta arreglarse esta es la radiografía efectivamente mano derecha menos sintomática mano izquierda más sintomática estas son las funciones que tenía en ese momento y estas son las radiografías de pulgar también que teníamos en ese momento ahora con eso efectivamente ya estamos hablando de un pulgar en Z no vamos a parar en eso al doctor de Carli estos pacientes como los afronta y tal cual como decía cuál es su aprobación inicial bueno con 54 años yo le digo que va a terminar con las dos manos operadas sin duda ya tiene el pulgar en Z trataría de convencerla por la edad de operarse la primera mano y ver el resultado y la diferencia porque posiblemente si el dolor no es muy intenso la paciente tenga cierto temor a la cirugía entonces y lo que le haría concretamente es una trapeceptomía es decir tendría que tratar la risartrosis como con lo que decía antes una trapeceptomía con reconstrucción de ligamento intermetacarpeano dorsal tiene más de 30 grados de hiperextensión con lo cual habría que hacer daría una artrodesis directamente metacarpofalángica del pulgar y una liberación por un tercer abordaje palmar pequeño del aductor del pulgar como para abrir el primer espacio habría que abrirle el primer espacio sino todo lo demás va a fracasar en realidad la hiperextensión que está haciendo en la metacarpofalángica yo creo que es compensatoria para poder hacer pinza porque si no el pulgar le daría totalmente paralelo al índice y no habría manera de que tomara objetos con pinza pulpejo pulpejo perfecto Marco ¿seguimos con la prótesis o no? o le ofrecemos la prótesis y más algún gesto o alguna otra cosa o cambiamos la técnica no no los pacientes de hecho se describe en serie de que pacientes que tienen pulgar en Z puede mejorar sobre todo pulgares flexibles o dinámicos con la prótesis alarga el pulgar de hecho normalmente uno alarga un poco y puede corregir parcialmente la deformidad en Z de no ser una corrección completa yo le haría una 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 capsuloplastía de la placa volar tal vez con una con ancla o dejando alguna alguna aguja de bloqueo transarticular en la posición que yo prefiera corregir perfecto Álvaro tú quien ofrece al paciente yo le ofrecería como como dijeron digamos los dos tanto Marco como Pablo trabajaría a los dos niveles a nivel trapecio metacarpiano y a nivel de la MSF yo probaría una técnica de partes blandas hemos hecho en la MSF particularmente reparaciones de placa volar después Eduardo Sancoli tiene una técnica avanzando el flexor como retensando ya prácticamente los esamoyeros el flexor corto del pulgar para darle más tensión y la verdad que las veces que lo hemos hecho nosotros las técnicas de partes blandas nos han funcionado relativamente bien así que yo iría por una artesectomía y a la misma vez una técnica de partes blandas para posicionar bien la MSF perfecto y el gesto de partes blandas por elegir una Álvaro entiendo que tienes las dos alternativas en la cabeza pero por elegir una ¿cuál la acabo la? perfecto ¿y con arpón o con pulso tragocio ¿con qué fijas en general? con arpón es más sencillo ¿no? junto a tramoso también te ahorra un paso ¿tú Jorge? yo a este paciente cuando le le saco el trapecio iniciando la cirugía para hacer la suspensioplastia veo si se reduce algo tiene más de 30 grados yo creo que en mis manos y lo que yo he visto de otros pacientes las técnicas de de partes blandas para corregir la hiperextensión de la metacarpo falangica son muy variables hay diferentes técnicas entonces yo si esta paciente era pabellón yo me inclinaría por una artrodesis metacarpo falangica en una semiflexión me parece que es mucho más confiable y de todos modos le haría la liberación por medio de una desinserción por abordaje palmar de la porción transversa del aductor del pulgar que es la base que es la diáfisis del tercer metacarpiano como lo mostró la introducción a la doctora Socrates perfecto a ver llevamos dos plastillas de partes blandas en la metacarpo falangica y dos artrodesis Pablo yo me inclino por las técnicas de partes blandas más que por las prohesi bueno yo sé que lo que le hicimos ante paciente y es lo que le volvería a ofrecer aparte de la travesiectomía evidentemente y de la suspensión eventualmente de la suspensión nosotros lo que le planteamos a ella y que nos pareció una solución bastante adecuada sobre todo porque las técnicas de la parte blanda de la blanca volar tienden a reproducir un poquito la deformidad en el largo plazo es una tenoplastía espiroida con el extensor corto del pulgar donde uno pasa lo deja inserto en la falange y pasa por volar de la metacarpo falangica y lo va a anclar en la base junto con el aductor nos pareció una técnica bastante adecuada tiene un estudio un par de estudios con un muy buen resultado a mediano plazo y el resultado de ella fue bastante adecuado claro solamente para graficar antes de seguir discutiendo efectivamente la paciente se lo presió y se lo resolvió de esta forma si lo hizo una terapicectomía abierta posteriormente se hizo finalmente también una suspensión con un mini tireo y antes de tensarlo también como se ve en la fotografía clínica ya se había hecho el abordaje para realizar la tenodesis que estaba conversando un poco Pablo esto complementa el uso en este caso se ocupó un separador pero la misma técnica de no dejar muy tenso y posteriormente se ocupó efectivamente esta técnica que está escrita desde el 2018 por Henry que se cosecha efectivamente el injerto del extensor de Policifrevis se corta a nivel del mismo abordaje de la terapicectomía se rescata y tal y después efectivamente como se ve en la figura ahí se hace pasar el extensor después de rescatarse con unos mosquitos se hace pasar por volar se llega a volar y se hace pasar por volar hacia el lado radial del primer metacarpiano y se adosta al accesorio al aductor accesorio y finalmente de hecho está escrita la técnica como una aguja transitoria la cual efectivamente ayuda mucho también ya que la tracción que uno le da al tendón se va dando hasta tener que te la da principalmente la aguja en la posición correcta donde uno quiere que vaya la metacarpia falangica corrigiendo la extensión y efectivamente estos son los resultados radiológicos del paciente y finalmente la mano izquierda corrigió efectivamente bastante bien y han preparado este caso de Javier Román con el doctor Jorquera y han preparado ellos también a hacer eventualmente una liberación del aductor y una plastía tal vez añadida en la metacarpia falangica pero no fue necesaria ya que el mismo tendón les dio la suficiente tensión para corregir la hiperextensión de la metacarpia falangica y esos son los resultados de los seis meses este es el caso efectivamente de la paciente que se equipara la mano derecha actualmente y estos son los resultados funcionales de la paciente bastante buenos y eso es lo que resolvimos bueno queríamos darle las gracias se ha prolongado un poco más el horario así que nos pedimos las disculpas efectivamente y especialmente a ustedes en la Argentina que efectivamente es harto más tarde una vida familia igual después de la liga así que queremos agradecerle a todos ustedes no sé si hay alguna pregunta Cami del chat que haya quedado o se haya repetido por alguno de los exponentes antes de despeño aquí ahí estoy Camila sí no se fueron respondiendo algunas preguntaron por los espaciadores tipo pirocarbono donde el doctor Muratore y Orellana dijeron que no tenían experiencia no sé si alguno de los exponentes tenga alguna experiencia en ellos creo que en Sudamérica no 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 están disponibles no sé si en Argentina no 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 hay experiencia evidentemente en la en la clínica yo no he puesto pero hay un colega Javier González que ha puesto un par de espaciadores regular joint que son de una fábrica finlandesa que son como unos discos de ácido poliglicólico que son bastante sencillos de poner y que son alternativas para etapas iniciales en las que supuestamente duran dos o tres años y producen un alivio del dolor un protocolo que está desarrollando él y que aparentemente le ha ido bien con el tema del dolor y el principio es que van degradándose se desegraban en dos o tres años y van generando una especie de de malla de fibroblasto y de tejido conectivo en el espacio de la trapezo metacarpeana y esa es la experiencia que tenemos con estos discos que vienen en distintos diámetros y en distintos grosores y tienen unos probadores marco ¿ya hacen trapesectomía total con el perdón ¿le hacen la trapesectomía total o es parcial solamente parcial resecan los osteofitos y hacen una resección parcial del trapezo y todo lo que hay en el espaciador te da un tiempo en teoría de dos a tres años perfecto bueno vamos a darle las gracias a ustedes principalmente que son los que aportaron más a esta discusión muchas gracias como les digo nuevamente lo repetimos a los invitados de Buenos Aires muchas gracias por quedarse hasta esta hora y nada muchas gracias también a todos los asistentes por haber participado en esto así que nos despedimos les damos a todos muchas gracias y estuvo entretenido así que le agradecemos chao muchas gracias por la invitación ha sido un placer gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias